Y es el momento de hablar de la Copa América y esto es gracias a Lotto. Y bueno, una verdadera lotería lo que se ha vivido ayer hasta último minuto, pero un poco más de una hora. El retraso debido a que siempre cuando hay inadaptados, póngale usted del lado de lo que quiera poner, gente que quiera entrar a la fuerza, gente que se quiera pasar de listos, gente de la organización que no hace su... De lado que lo querás poner, cada uno debe tomar su tajada de responsabilidad. Pero la responsabilidad más grande recae en Conmebol porque es una situación repetitiva. Si nos vamos a los antecedentes, nos encontramos con la última final a ida y vuelta entre Boca y River allá por 2018, que terminó llevándose la final a Madrid. No te vayas lejos, hace un par de días con el Uruguay-Colombia. Y el otro antecedente en una final, en un evento grande, una falla de organización, es la represión y también el fallo en los accesos al Maracaná para la final de la Libertadores del año pasado. Sobre todo la represión sobre los aficionados de Boca. En Argentina-Brasil de la última eliminatoria que ni siquiera se disputó. Y podés comenzar a sumar... Es una vergüenza, Jerry, amigos. Esto no puede suceder. Es evidente que hay falta de calidad y cantidad en el apartado de seguridad y en el apartado de unidades de seguridad también. La ausencia de elementos de seguridad en este evento evidentemente es la causa de lo que está sucediendo. Si de verdad Estados Unidos y Conmebol, principalmente Conmebol, como bien dice Josué, Conmebol debe exigir un estándar mínimo a su proveedor local de seguridad para que esto no suceda. En realidad es una sinvergüenzada lo que ha sucedido. Vimos escenas horribles, incluso escenas de gente metiéndose al estadio por ductos de aire acondicionado. Es algo que sí tenés que controlar, que no quiere decir que Estados Unidos no va a mejorar en el tiempo, pero que llegar hasta este precio a pagar, que este sea el precio a pagar para aprender me parece carísimo. Mira, yo, bueno, lo conversábamos al mediodía, ¿no? En los ex, también por acá en Tigo Sports y lo hablábamos. Yo digo, Conmebol tiene la responsabilidad, pero no solo ellos. Porque también la gente que está encargada de seguridad, si bien vos solicitas, buscas, tenés algún aliado en este aspecto, a lo que voy yo es que sí es responsabilidad de la Conmebol y no malinterpreten, pero no solo de la Conmebol, sino que es lo que le rodean. Incluso estaba viendo algunas noticias que estaban culpando a CONCACAF. Porque CONCACAF era la encargada del tema de seguridad dentro de la organización. Entonces, que hay un tremendo lío. Incluso hay una recomendación un día antes de decir, hey, dupliquen o mejoren la cantidad de Conmebol a CONCACAF, sobre todo por lo que había sucedido con el Colombia-Uruguay. Entonces, si ya tenés un antecedente, si ya te están diciendo, parece que se vas a ir de control. Entonces, por eso te digo, no malinterpreten. Bueno, quien es el organizador de torneos es Conmebol, pero no solo ellos. En el conjunto. Con esto no es que le estoy quitando la culpa. Lo que digo es que estoy agregando a otros actores importantes que dejaron que esto sucediera. La imagen que está dejando después de... Y Colombia, lastimosamente hay que decirlo, involucrado en dos partidos. Sí, claro. Y yo veía ahora un no sé qué era youtuber, pero me pareció bien acertado. Un 30 segundos dice, hermanos colombianos, perdón, hermanos latinoamericanos, me disculpo en nombre de los colombianos. Y no sé si son colombianos, pero andaban con la camisa de Colombia. Sí, lo que veíamos de agarrar las popcorns, de estar tirando, de meterse por los ductos de aire acondicionado. Llegaron al punto del vandalismo. Es vandalismo. Pero a ver, José, ¿cuántos eventos multitudinarios, incluso con más personas, vemos de forma periódica, año con año, en los Estados Unidos, como un Super Bowl, por poner un ejemplo? Bueno, en este fin de semana que se está desarrollando el evento del All-Star Game de la Major League Baseball. Y la pregunta del millón es, ¿cada cuánto sucede esto en escenarios deportivos con otras disciplinas en los Estados Unidos? Digo, porque si no, también tiene que ver con el aficionado como tal. En realidad, gran parte es eso, el comportamiento humano, que se expone a diferentes situaciones, que se expone o trata de obtener algo que no puede conseguir de primas a primeras, recordando que si nos vamos a datos de entre 10 mil y 25 mil dólares, como mínimo estaba pagando una persona en la reventa por obtener un boleto para entrar al estadio para la final. Y otra de las cosas que quisiera apuntar es, el error de comunicación y organización va desde el escenario que se escoge para la gran final. Te vas a la final a un estado que tiene récord de altas temperaturas en esta época del año que es verano, dejando de lado al que va a ser el estadio de la final de la Copa del Mundo, el Midlife Stadium, que tiene casi el doble de entrada, de aforo para la gente, hablando del estadio de New York New Jersey, que será el de la final. El error para mí comienza ahí, sobre todo tomando en cuenta que antes del arranque del torneo, te diste cuenta que las dos selecciones favoritas o dos de las grandes selecciones favoritas son las que más solicitaron entradas y más compraron entradas en el evento, hablando de Argentina y Colombia. Argentina pedía cerca de 60 mil entradas al principio, un poco menos la selección de Colombia, los aficionados colombianos. Si ya tenías esos números, para nada iba a ser extraño que la logística con Ebol, Pleca con GACAF, dijera, señores, en Miami no se puede hacer, vamos a moverla al Midlife porque hay una sobreentrada o hay exceso de solicitud de entrada. Moverlo en un momento así, por tema de logística, es muy difícil y no lo van a hacer. Más allá, José, lógicamente, dar ideas y aportar y probablemente para mí el tema aquí es con todos los antecedentes que hay de fútbol sudamericano y recordemos también lo que pasó, vos lo mencionabas, de las situaciones que habíamos vivido, se nos olvidaba aquel Argentina-Brasil, ¿te acuerdas? En el Maracaná, donde los jugadores argentinos pasan por lo mismo. Y yo no digo que solo porque eran los argentinos, incluso los mismos colombianos, los jugadores como McAllister, Garnacho, han tenido que salir del camerino a ir por sus familias. Hoy lo comentaba Andrés Cantor, dice, este fue el peor relato, Andrés Cantor es narrador y el mejor narrador de fútbol de los Estados Unidos, es el peor relato porque mis padres de más de 80 años estaban ahí y pidiendo ayuda, que cómo hacían, yo al aire en dos horas y muchos amigos que no pudieron entrar, otros que salieron golpeados y vos tratando de trabajar, imagínate el sufrimiento. Lo decía la mamá de McAllister. Los niños que van ahí, tiene que ser un evento familiar. Se trata de duplicar o triplicar, cuadriplicar, pero sí, ya sabes. A ver, tú mencionabas algo, Jerry, es el hecho de cuántos eventos deportivos suceden en Estados Unidos, que son como el Super Bowl, como el tema de MLB, como NBA. El fútbol se vive diferente. No quiero únicamente aterrizarlo en nuestra región latinoamericana, ¿no? Porque también esto ha sucedido en Europa también. Sucedió en la penúltima Eurocopa. Sí, es verdad que en Latinoamérica lo vemos como más cotidiano de lo que pueda suceder, pero sucede en todas partes del mundo. Pero tenés que prepararte, no necesariamente para un tipo de raza, para que no hablemos de raza, sino un tipo de deporte que se vive de una manera distinta. Es un deporte que se vive distinto. Estás acostumbrado a que llegas con tu código QR, escaneas, haces cola, ordenadito, pasas. Este deporte se mueve de una forma distinta. Y no era la Shakira y Karol G. Exactamente. El principal partido. No, no, no. Era un partido de fútbol. No se trata de un deporte en el que ya estás resguardado porque todos tienen su código QR y vas a llegar. No, se trata de un deporte en el que hay que prever este tipo de cosas porque se mueve demasiada pasión en un deporte que muy probablemente no dimensiona la organización local. Mira, y yo lo mencionaba, esto es por experiencia propia en el último mundial. Uno, creo que lo hablamos la semana anterior, para no sonar repetitivo, con el tema del alcohol. Ese es un detalle, pero en Qatar había alrededor de tres años de seguridad, si no mal recuerdo. Tres, y caminabas kilómetros. O sea, caminabas dos kilómetros del primer año de seguridad. Ahí ya tenías que haber mostrado tu entrada. Era una caminada de 15 minutos aproximadamente para llegar a otro punto donde te volvían a revisar. Después caminabas, había otro anillo de seguridad donde tenías que volver a mostrar tu entrada. Eran tres puntos. Para sumar a eso nada más, Kevin, si tú llegabas en carro, tenías que calcular que donde te iba a dejar el carro, te tardabas media hora en llegar al estadio. Media hora en llegar porque los carros no podían entrar en un perímetro en el cual ya desde que te bajabas del carro, del vehículo, del transporte, tú ya tenías que tener tus entradas para pasar por tres, cuatro. Es que el problema sucedió en el portón próximo. Es que es lo que te digo, la semana pasada que estuve en la Copa América, en el partido de Argentina-Ecuador, tú llegaste al parqueo, cualquiera puede entrar al parqueo, y eso le decía a una manera que me parecía súper raro. No digo porque al final tú pagas el parqueo y puedes estar ahí, al lado del estadio. La gente está haciendo asados, está tomando desde cuatro o cinco horas antes, deja eso. Al final, pero ¿cómo lo vas a controlar? Cuando tú, para explicarle a la gente, cuando tú vas a llegar, este es el estadio, cuando tú te parqueas, pasas, hay un sistema de seguridad, pero ¿qué es lo que están viendo? Que no lleves comida. Te dicen, ah, usted trae comida, sí, no, entonces, agua, aquí déjela, por favor. No te piden entrada, no te piden boleto, nada, solo, entonces, tú llegas y estás a la orilla del estadio, en todas las activaciones de marca, que hay, que está bien, la gente va a disfrutar, a tomarse fotos, pero hay mucha gente sin entrada ahí. Después, entras al estadio, es como que tú entras a una especie de lobby, y hasta ahí te empiezan a pedir la entrada. ¿Cómo vas a creer? Estás a un metro de meterte al estadio y de hacer desorden, y la gente ya con sus tragos, la gente queriendo entrar, con la desesperación de que no tenés 10 mil dólares para pagar para una entrada, que tu equipo está haciendo historia, hasta Maluma, no sé si vieron el video de Maluma, se iba a agarrar con uno argentino, y estaban ¿a dónde? En un palco, en una suite. Es orden completo. Increíble, increíble. Ojalá y tomen nota, porque falta poco, para el Mundial de Norteamérica. ¡Pau! Y el Mundial de Clubes, ¿dónde lo dejas? Que va a ser ya también. También, próximo. Y la Copa Or, ya regresamos. Loto te trae la promo Soy Diaria. Jugá desde un dólar y podrás ganar. Motos, bonos de súper, dinero en efectivo y más. Encontrabas información en loto.sb, Facebook, X e Instagram. Loto, te cambia la vida.